...tiría en célebre Fernán Caballero, es la autora del año 2022 en Andalucía. Sí, la escritora que vivió entre Sevilla y Cádiz es clave en la literatura del siglo XIX. Sevilla y Cádiz sacan a pasear la obra de Fernán Caballero, los relatos de Cecilia Bordefaber, dos caras de una misma moneda, un paseo que nos permite atrasar el tiempo hasta el siglo XIX, aunque sea un instante, y volver a ella, a su obra, a esa dualidad que le hace un personaje complejo e interesante a la hora de releerla. Esa dualidad de escoger un nombre, además, que ella dice un nombre tan castizo, ¿no?, Fernán Caballero, pues hace incluso que ella tenga debates metaficcionales en su obra, ¿no? Es decir, soy un hombre, soy mujer, soy Fernán Caballero, soy Cecilia, es decir, hay también cierta modernidad en eso, ¿no? Ver a Cecilia desde una óptica contemporánea por medio de su audacia narrativa, a partir de ese campo de experimentación que hace desde la novela y también a través de las confesiones que nos regala en su literatura epistolar. De esta forma descubrimos a un personaje constantemente contradictorio.